Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales, mira la tranquilidad, realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. ¿Qué tal? Qué gusto volver a verte. Este es un nuevo episodio de Realidad Alternativa, tu espacio, en donde, como sabes, viajamos a través de los cinco sentidos. Y hoy estoy realmente emocionada, tenía muchas ganas de visitar este lugar que vamos a ir, vamos directamente con el poder imaginativo a la isla Bejaba, en Indonesia. Un lugar, ya verás, mágico, con unos espectaculares escenarios y sin más por decir, qué tal si con la imaginación, los cinco sentidos, nos vamos a volar. Un lugar, ya verás, mágico, con unos espectaculares escenarios. Ahora sí que los voy a hacer levantarse muy, pero muy temprano, específicamente a las 3 de la mañana. Pero créanme que vale toda la pena, pues veremos uno de los espectáculos más impresionantes, que es el amanecer en el Templo de Bodo Budur, el templo budista más grande del mundo. Este fue construido en el siglo VIII y decorado con más de 2.500 relieves y más de 500 estatuas de Buda. Vean nada más, ¿qué tal? ¿No fue maravilloso disfrutar de la inigualable experiencia? Eso es lo rico de viajar, ¿no es cierto? Vivir nuevas experiencias que son únicas y quedan grabadas en nuestra memoria. Ahora vamos a Parambanam, un complejo hinduista realmente hermoso. Este posee más de 200 templos hindúes, los cuales hacen referencia a tres dioses principales de la mitología hinduista. ¿Pueden apreciar sus detalles? A mí me parece algo único, y la sensación de paz que se sienten en estos templos. ¿La sientes? Respira, déjate llevar, siéntelo. Nilu es nuestra acompañante en este recorrido. Ella es una hermosa chica nacida en la isla de Java, que es la más poblada del mundo, no sé si lo sabías. Ella es sumamente amable, como todos los que hemos encontrado por aquí. Y ama tomarse fotos con nosotros y nos lleva a recorrer varios sitios en su pequeña moto. ¡Qué divertido! Empezamos por Maliboro Street y nos lleva al Palacio del Sultán, también conocido como Kratón. Visitamos también el Castillo de Agua o Tamansari. En este palacio vamos a ver un espectáculo de teatro tradicional. ¿Qué les parece? Nos han platicado que una vez al año los budistas de Indonesia celebran el Pesak, que es la celebración más destacada del budismo, en la que recuerdan a Siddhartha Gautama, el Buda, acudiendo a templos y haciendo ofrendas. Veamos todo este colorido paisaje que nos ofrece la isla de Java. Para acompañarnos el día de hoy en la cocina, que tanto nos gusta. Mandil puesto, pala lista, ingredientes por presentarlos. Y pues rico, ¿no? Cocinar, comer con una rica melodía. Acá, como saben, tengo ya listos mis ingredientes. Hoy vamos a disfrutar de una fresca y deliciosa ensalada que se llama Gado Gado. A mí me encantan las ensaladas. Es una de mis especialidades, inventar y hacer ensaladas. Y esta me fascinó por su gran variedad de ingredientes. Tiene proteína como es el tofu y como es el huevo, que ahorita vamos a cortar en mitades. Tiene una salsa de cacahuate. Y a mí me gusta usar mucho la crema de cacahuate sin azúcar, sin nada, natural. Y también muy importante, un buen aceite de cacahuate. Un muy buen aceite de cacahuate es esencial. Bien, ahorita les voy a dar todos los demás ingredientes. Pero para que vayan bien y se les haga agua a la boca, una refrescante y una pelicina ensalada Gado Gado. Vamos a los ingredientes. Y seguimos cocinando, bailando, disfrutando. Bien, pues estos son los ingredientes. Una cucharadita de cúrcuma molida. Una cucharada de sal. Una cucharada de azúcar morena. Dos papas medianas peladas y cortadas en cubos. Media col cortada en juliana. 70 gramos de brotes de soya. 250 gramos de jotes. Un pepino cortado en rodajas. Dos tomates maduros cortados en cubos. Cuatro huevos duros. 100 gramos de tofu firme cortado en cubos. Un echalot picado y frito. Tres cucharadas de hojas de cilantro. Aceite vegetal para freír. Harina de maíz para espolvorear. Siete cucharadas de aceite de cacahuate. Dos chiles secos grandes. Una cucharada de jugo de limón. Una cucharada de salsa de soya obscura. 375 gramos de mantequilla de cacahuate. Una taza de leche de coco. Bien, bien, bien. Pues, pon el aceite en una sartén pequeña y fríe los cubitos de echalot durante unos segundos hasta que cambien de color. Vigila bien que no se queme. Luego vamos a escurrirlos con papel absorbente, ok, y vamos a freír también los chiles secos hasta que se hinchen y sean crujientes. Vamos a descartar los tallos y las semillas y cortar los chiles en trozos pequeños y lo dejamos aparte. Vamos a agregar jugo de limón, la salsa de soya a una sartén y añadimos manteca de cacahuate y lo mezclamos todo muy, muy bien. Dejamos enfriar y cuando esté frío añadimos el echalot, el chile y el azúcar. Mezclamos todo muy bien y ponemos en un tarro de vidrio todo para guardarlo. Para servir, mezclamos una parte de pasta con tres partes de leche de coco o agua, calentamos y si es necesario, le añadimos sal. Ahora, prepara todas las verduras, córtalas en cubos pequeños o juliana, como te gusten, y las servimos. Cosemos las papas en agua y cúrcuma hasta que estén tiernas, luego escurrimos y dejamos enfriar. Igualmente hacemos con los ejotes y tenemos listos nuestros huevos duros que vamos a partir en cuatro. Vamos a poner suficiente aceite en una sartén grande, ok, cortamos el tofu en cubos, los rebozamos con un poquito de harina de maíz, los secudimos el exceso de harina, solo es una poquita empapadita de harina, y luego los añadimos al aceite bien caliente. Lo freímos, le damos varias vueltitas hasta que estén dorados y tengan una muy fina costra. Servimos todo en una ensaladera, mezclamos el aderezo y a disfrutar. Servimos todo en una ensaladera, mezclamos el aderezo y a disfrutar. ¿Qué tal? Sabores ricos al ser combinados, ¿no es cierto? Y ahora sigamos con Nilu, que nos dice que Dieng Plató es un grato descubrimiento, y vaya que lo es, mira nada más. Esta increíble meseta está situada a 115 kilómetros de yogui arrodeada de templos y de una naturaleza impresionante. Se encuentra Telok Warna, que antiguamente era un cráter y hoy es un lago con una actividad volcánica que está impresionante. Vean esta maravilla de la naturaleza porque cambia de color debido a la cantidad de azufre que se concentra en sus aguas. Digamos que cuando el sol lo penetra puede verse de color verde, amarillo, morado, o incluso puede llegar a tomar los colores del arco iris. Entonces lo puedes apreciar, es un verdadero espectáculo. ¡Qué increíble estar aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 La sociedad alternativa, como te he dicho muchas veces, es un espacio único y diferente y lo que estamos buscando es crear comunidad. Este espacio nace de una necesidad muy, muy personal de conectar con débiles visuales y también con personas sordas que nos enseñan que se puede disfrutar de estos viajes llenos de música, de olor, de sabor y de muy distintas maneras, ¿no? Y es por ello que me gusta pensar que juntos hacemos la diferencia. Te invito a conocer Fundación 11 para la solidaridad con las personas ciegas en América Latina y si gustas aportar o simplemente investigar de qué trata, estaremos muy agradecidos. La página es www.foal.es y estoy convencidísima y creo que tú también estarás de acuerdo conmigo que al ayudar nos ayudamos principalmente a nosotros. Y es por ello que también encontré que lamentablemente en Indonesia la industria del aceite de palma ha causado grandes problemas. El medio ambiente ha pagado el precio con la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la contaminación del agua y también del aire. Como consecuencia de todo esto, los vecinos han sufrido inundaciones que han dañado, sobre todo obviamente en la temporada de lluvias y no tienen suficiente agua en la estación seca. Global Ideas apoya en la educación y en el mejoramiento de estas y muchas otras causas alrededor del mundo a través de la concientización y de la enseñanza de mejores prácticas. Gracias, me parece increíble. Y otra vez te invito que si gustas más información al respecto, si eso te mueve, te hace sentido, visita www.dw.com. Al ayudar, nos ayudamos todos. Esto es Realidad Alternativa, tu espacio, creando comunidad y nos vemos la próxima. Gracias por viajar conmigo. Gracias. 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 Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast. Gracias por ver el video